hola como estáis legendarias y legendarios de mis suscriptores yo soy leyendo 2010 y nos encontramos en scuba diving con mi amigo el señor marco hola marco y chico y también suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningunos próximos de mis vídeos y bueno y para ser un suscriptor legendario vale no y bueno chicos comencemos con el vídeo bueno chicos pues ya estamos en el vídeo vale y bueno es que menos mal bueno chicos es que yo es un montón de trabajo con mi amigo jorge con mi amigo marco no es verdad marco no es verdad que nosotros hicimos un gran trabajo marco vale marco espérame marco espérame quiero meterme al barco ese es que vale 50 dinero dile que se quite del barco porque es ya que se quita el barco ahí vale 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 qué pesado qué pesado pero él es pesado es le gusta meterse en el barco no qué chido este señor chico este señor está muy pesado vale pero no importa eh vamos a meternos aquí pero tío qué pesado es le gusta meterse en el barco vale voy 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 vale 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 ya estoy ya estoy ya estoy ya 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 nos vamos nos vamos vamos a buscar un montón de cosas para poder comprar un montón de cosas vale marco no es verdad marco no es verdad marco si 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 mira chico trae pero aquí ha vuelto pesado pero chico este señor este señor es pesado está en el en en tu mismo barco marco pero marco te va a robar tu barco bueno bueno Pero Marco, hay dos personas en tu barco, ¿eh? Pero... ¡Pero se hunde el barco! ¡Socorro! Tío... ¿Dónde estás? Pero estoy en la... Estoy... Al final del mapa. ¡Ay, Marco! ¡Ay, Marco! Después, después lo tenemos que hacer. Y ese tipo seguramente se va a aburrir ahorita ya. Pero yo... Ven, ven. Ya para acá. Ven. No me trajo este... No uso. No sé cómo se... No sé cómo la pasa. Solo mantengo. Solo puesta a saltar. Y ya... Pero no me puedo subir. Vale, 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 vale. Ahí ya estoy subiendo. Vale, me quito el traje. Me quito el traje, ¿vale? Vale, listo. Me quité el traje. Ya me quité el traje. Me quito el traje. Me quito el traje. Vale. Eh... Tienes que saltar un poquitico más por acá, ¿ok? Tienes que saltar un poco más por acá. Vale. Me encontré un hueco que yo. Me quito el traje. Uff. Me quito el traje. Esto es una montaña. Espera. Eh... ¿Tienes un hueco? ¿Otras? No, esto es no es... Esto no es un hueco. ¡Sí! ¡Es un hueco! ¡Es un hueco! ¡Es un hueco! Marco, ¿dónde estás? Voy, espérame. ¡Es un parkour! Vale, voy. Voy a hacer un parkour. No, qué complicadísimo. No, qué complicadísimo. Me he caído. Vale, ya estoy arriba. Vale, ya estoy arriba. ¿Te moriste? Vale, Marco, te espero aquí. No, que es complicado. Vale, ve, Marco. Te espero. Vale. Bueno, esto está fácil. No, casi muero. No, casi muero. No, casi muero. Aquí hay tiburones. Me he caído. Me he caído. ¡Marco, ayuda! ¡Espera! Vale ¿Dónde estás? ¡Marco, ayuda! ¿Qué significa esto? Bueno chicos, hasta aquí sería el vídeo Espero que les haya gustado este vídeo Un likecito, un trocito de like Suscribirte y activar la campanita Para no perderte de mi próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!